Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana ¿Quién sabe dónde? Y tuve miedo, porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave Y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio, con una sonrisa Te acompañé por la misma calle, te besé como siempre y te dije dulcemente La distancia, sabes, es como el viento, apaga el fuego pequeño pero enciende aquellos grandes Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido Haya pasado un año, es un incendio Que, que, quema el alma Yo que creía siempre ser más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte Y en cambio estoy aquí a recordarte A recordarte Ahora que ha pasado Tanto tiempo Mi vida doy si vienes junto a mi Para volver a verte solo un instante Y decirte Perdóname No he comprendido nada de tu amor No he comprendido nada de tu amor